Bueno, yo la verdad que estoy muy contento de venir hoy aquí a Granadilla dos años hace que se abrieron las puertas, dos años hace que llegaron nuevos tiempos, nuevos vientos querido José, que de nuevo la brisa marina entró y aireó este municipio que tanto necesitaba aquellos que dicen que llevamos mucho tiempo, mira que el aire aquí estaba cerrado y olía mal aquí dentro y gracias al esfuerzo que está haciendo el equipo de José Domingo en este municipio del sur este gran municipio del sur, que es verdad que concentra muchas infraestructuras que es un polo de desarrollo muy importante de la isla y de Canarias que tiene un puerto que está a punto de terminar, un aeropuerto que es la joya de la corona que tiene un poder